Muchachos 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 A la patacha Y le meto el coco A la patacha Y le meto el coco A la patacha Dice Y esto es el pato Báilale, báilale, báilale Pacha y pata Y ese es el pato y el pato pibón Pisa la patada de quechón Si te descuidas te paga un pantalón Y ya tú sabes mi amor Y ese es el pato y el pato pibón Pisa la patada de quechón Si te descuidas te paga un pantalón Y ya tú sabes mi amor Y le mete el cuán A la patacha 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 Y ese es el pato pero guantodero Pisa la patada no deja el pulmero No tiene internet navega muy bien Y tiene un sonido que dice ¡Bien! ¡Bricante! ¡Bien! 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 Que suena la maripa, oye, oye esto, pero que rico, pero que sabroso, que rico, eso va para Mérida. Y cochabuco para todos los solidarios del mundo. Mérida 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 Gracias.